Este domingo, una mujer sorprendió a los turistas que se encontraban en la zona arqueológica de Chichen Itza, ya que subió los 91 escalones que tiene la pirámide de Kukulcán, a la cual le está prohibido subir desde el año 2008. Al ver la hazaña de la mujer, los turistas presentes le gritaban. Eso amerita sacrificio maya. Eso es cárcel culera. Eso es delito federal. Entre otras cosas, a manera de advertencia y broma. Ya entrados en el mame de la mujer y su hazaña por subirse por sus calzonzotes a la pirámide en Yucatán, pero al bajar de la pirámide la mujer dijo, que lo había hecho para cumplir la promesa que le hizo a su esposo. De esparcir sus cenizas desde la cima de la pirámide. Al bajar totalmente a la base, elementos de seguridad privada del sitio arqueológico, la retiraron del lugar, y la entregaron a las autoridades del municipio de Pisté por faltas administrativas. La acción de la mujer, originaria de Tijuana, Baja California, rápidamente se volvió viral en redes sociales, por lo que fue bautizada como Lady Kukulcán. Desde el 2008, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, prohibió su vida a la pirámide de Kukulcán con el fin de evitar su deterioro y prevenir accidentes. Esta no es la primera vez que ocurre algo así, ya que en el 2018 también un turista subió las escalinatas de la pirámide, para no más tomarse una pinche selfie. Un video mostró que tras varios minutos, los elementos de seguridad, se percataron e intentaron bajar un hombre, quien posteriormente fue desalojado, y entregado a las autoridades. Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, inició un expediente administrativo por el acceso, no autorizado a la pirámide de Chichen Itza. El INAH informó que a las 13 y 40 horas, se activaron los protocolos de seguridad, en la zona arqueológica ubicada en Yucatán, por el reporte, que señalaba que una mujer pretendió acceder sin autorización a la pirámide, denominada, El Castillo, por una de sus escaleras laterales. Las primeras indagatorias señalan que la mujer llegó a Chichen Itza por medio de una agencia turística. Los agentes del orden informaron a INAH que al momento de los hechos, la mujer, se encontraba en estado de ebriedad. En tanto, el abogado José Arturo Chávez Cárdenas, jefe del jurídico del INAH en Yucatán, señaló que desde el día, domingo 3 de enero, del 2021, se abrió el expediente administrativo por los hechos, que construyen una infracción a la ley federal sobre monumentos y, zonas arqueológicas, artísticas e históricos, por lo que ya fueron citados a que comparezcan al jurídico del INAH los probables responsables, para sacarles una lanita por querer burlar la seguridad del lugar. Y sobre todo por violar las leyes mencionadas. Si te gustó el video dale like y suscríbete. No se te olvide activar la campanita.